Padre Pedro, ¿cómo hago para aumentar mi fe? El Señor me ha dicho en oración que no tengo fe. ¿Cómo creer si estoy esperando una bendición por años y no veo que suceda? ¿Cómo esperar en Él si no se manifiesta en nada? Me siento triste y abandonada como si se olvidara de que uno existe. Anónima, una católica más. Como que si Dios no existe, es decir, o como que si la persona no existe, hermana, ante todo con el respeto que tú mereces a tu actitud un poco negativa. Entonces, cuando tenemos una actitud negativa, no vemos presencia de Dios por ninguna parte. De nuevo, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando hasta preguntamos si Dios realmente existe o no, cuando estamos pidiendo algo y no recibimos nada y nos enojamos, con Dios o dejamos de hacer lo que estamos haciendo, pues muchas veces lo que estamos haciendo es dejando de confiar en Dios. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder tener gozo de verdad en el corazón es hacer nuestra parte, es decir, del 100% lo que podemos hacer, pero después, Señor, que se haga tu santa voluntad. Tú dices, hermana, que sientes que el Señor te dice en oración que no tienes fe. Primero que todo, ten cuidado con eso, porque Dios definitivamente sí habla, y Dios habla, y clarito que habla Dios, pero al mismo tiempo, a veces no es Dios el que está hablando. La voz que sentimos no necesariamente es la voz de Dios, puede ser la voz de uno mismo de su interior, y como tenemos a veces una actitud negativa, pensamos en formas negativas, pues lo que vamos a escuchar son voces negativas, no tienes fe, no sirves, no vales, mejor que no sigas luchando, porque al fin y al cabo no vas a alcanzar nada. O puede ser la misma voz de Satanás, no necesariamente siempre tiene que ser la voz de Dios. Lo que yo sí te digo son dos cosas, primero que todo, no te rindas, no te rindas. Sigue luchando, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio 2, San Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Así que, no te rindas, sigue luchando. Y la otra cosa importante es el estar consciente de que, tal vez el Señor no te dé lo que tú estás pidiendo, pero el Señor sí te va a dar algo más grande todavía. El Señor te va a dar algo más grande todavía. Es igual que un niño cuando le pide a su papá o a su mamá por algo, y tal vez lo que el niño está pidiendo no es lo que le va a hacer mejor bien, pero el papá o la mamá sí sabe lo que le va a dar, y a petición de lo que el niño está suplicando, pues el padre o la madre le da algo muchísimo mejor. No te des por vencido, no te des por vencida, porque con Cristo Jesús siempre hay victoria. No te des por vencida.